Peques, ¿estamos listos? ¡Sí! Todos los patitos nadan sin parar Y junto a mamá pata se divierten sin cesar Todos en pilita siguen a mamá Pero nadie se da cuenta que el pequeño ya no está Patito, baby, ¿dónde estás? ¿Dónde, dónde, dónde estás? Se iría a nadar o quizás a jugar Todos sus hermanos empiezan a grasar Y a sal de donde estés, mamá se va a enojar Iremos a la casa para poder cenar Patito, baby, ¿dónde, dónde, dónde estás? Patito, baby, ¿dónde, dónde, dónde, dónde estás? Patito, baby, ¿dónde, dónde, dónde, dónde estás? Patito, baby, ven, 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 regresa ya No podemos avanzar, te seguimos esperando Patito, baby, ¿dónde, dónde, 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 dónde